¡Suscríbete al canal! Que vienes muy bien acompañada. Por cierto, voy a decir que huele este plato de maravilla porque nos han traído unas recetas exquisitas. Ahora se las vamos a enseñar. Ahí las ven. Ahí están preparadas. Yo ya casi que te dejo aquí, Eva, y me voy probando estas torrijas y estas manzanas. Bueno, ahora vamos a explicar las recetas porque lo primero que tenemos que hacer, Eva, es presentar a la invitada que hoy nos has traído. Voy a dejar que nos digas quién es y cuáles son sus méritos, que son muchos. Muchos, muchos. Bueno, tenemos con nosotros hoy a Paulina Andrés. Todo el mundo la conoce como Pauli. Es la propietaria y la cocinera del restaurante Río de la Plata, que es uno de los restaurantes con más solera de Salamanca. Tiene más de 55 años de antigüedad. Se fundó en el año 58. Lo fundaron los padres de Pauli. Luego ella y su hermano continuaron con el restaurante. Hasta hoy en día, que Pauli tiene 76 años, nos contaba fuera de cámara, y no tiene ninguna intención de jubilarse todavía, ¿verdad, Pauli? Si la salud me lo permite, no. Pero, Pauli, usted va todos, todos, todos los días allí al restaurante y está trabajando. No es que vaya por allí de jefa a supervisar, ¿no? Yo subo a las 9 y media de la mañana y me voy a las 1 y media, a las 2, a mi casa otra vez, que vivo muy cerquita, vivo en la Gran Vía, y todo el día. Y ahora que ponemos la terraza casi no me voy en todo el día. Vaya, o sea, eso sí que es amor por la profesión. Guardar todas las cosas que estoy cuidando toda la tarde, las cosas que hay ahí fuera en la calle. Sí. Pauli, la verdad es que, aparte de ser una buenísima cocinera, es la abuela que todos querríamos tener por ese arte que tiene la cocina, pues tiene también mucha ilusión por su negocio, por supuesto, y lo defiende a capa y espada, y es su día a día, su vida. Soy muy sacrificada por mi negocio, sí, sí, siempre lo he sido. Y además lo defiende, bueno, yo siempre comento la anécdota, ¿no? Un día que he pasado y que estaba el pescadero, ¿no?, llevándole una merluza que, según Pauli, le miraba las agallas una y otra vez, esto no está lo suficiente fresco para servirse en el Río de la Plata, ¿no? Uno de los secretos también del éxito de tu restaurante, Pauli, es la materia prima que tienes. La materia prima, sí, sí. Los pescados. Lo miro todo y lo superviso todo, y como todo pasa por mis manos, pues no hay problema, porque si alguna cosa no me gusta, lo devuelvo y se acabó. Claro, porque efectivamente lo que decía Eva, para que eso llegue a la mesa después con ese aspecto y con ese sabor extraordinario y ese buen acabado, lo primero de todo es que, bueno, pues que sean materiales, una materia prima excelente. A mí me sigue sorprendiendo que después de tantos años tenga ese gusto de decir, voy a mirar cómo viene de fresca la merluza hasta mañana, ¿no? ¿Cómo no ha perdido la ilusión en todo este tiempo, Pauli? Nunca he perdido la ilusión por el trabajo, ni por el negocio ni por el trabajo. Dicen que porque es propio, pues yo sería igual en otro sitio que no fuera propio, que estuviera trabajando en una empresa, sería igual porque es mi forma de ser así. Lo que pasa es que la cocina es muy sacrificada, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas horas, salida. Me enseñaron a trabajar desde muy pequeñita y le cogí mucha afición al trabajo. Mal cogida, pero bueno. ¿Desde los 12 años? ¿Es verdad que desde los 12 ya estaba en la cocina? Sí, en los 12 años trabajé con mi madre, luego aquí en el Río La Plata cuando tenía 18. Voy a hacer 77. 77, con esa actitud y con ese buen hacer, Eva, desde luego nos da mucha envidia. Cuando me dijiste que traías a Pauli al programa, lo primero que te dije fue, acabamos de hablar con ella hace muy poquito por un homenaje que se le ofrecía en el Día de la Mujer. Fue importante, ¿no? El tener ese reconocimiento. Para mí es muy importante porque me hizo mucha ilusión y se le agradecí mucho a Cristina Climóvil, a Ascensión y a Esther, que son las mujeres, las señoras que... Y luego a don Alfonso Mañueco, que fue extraordinario en la presentación y en la entrega. Bueno, es merecido, pero Eva... También se le agradezco a mi hermano, que ha estado toda la vida al cañón como yo. Ahora está menos porque ya se jubiló y ahora está menos, pero están sus hijos, que son dos muchachos extraordinarios y luego un personal que tengo que es fenomenal. Trabajadores y hacen lo que yo diga en cualquier momento y en cualquier hora. El tener buena gente trabajando en la casa, eso es fundamental. Me contabas, Eva, que ha tenido muchos reconocimientos, Pauli. Sí, este ha sido el último, que se lo entregaron hace muy poquito, hace unas semanas, pero bueno, tiene una lista inmensa, entre ellos premios recibidos internacionalmente, no solo en España, sino también en países como Portugal, como Italia... Sí, cuando estaban mis padres, ayer mismamente estuvimos en una comida en Madrid, que tenemos una peña de restaurantes de Madrid, que nos juntamos cada 15 días o cada mes, llevamos así ya 25 años, juntándonos a la comida. Y hablaba una señora, dice, cuando estuvimos con tus padres en Montecarlo o en Portugal, o sea, que se acuerdan todavía de cuando iban mis padres, luego hemos sido nosotros, mi hermano y yo, ahora mismo vamos, mi hermano y yo, vamos, mi hermano, mi cuñada y yo. O sea, que ha tenido reconocimientos aquí, fuera de aquí, en fin. La medalla, ¿cuál es la medalla? Al mérito turístico. Al mérito turístico, sí. Porque claro, venir a Salamanca y el nombre del Río de la Plata... No, fueron a Madrid a recogerla, la entregaron en Madrid, en el Palacio de Congresos. Ajá. En Madrid. Claro, pues es que es un mérito... Y luego nos entregaron la copa, una copa de oro en Roma, a mi hermano y a misa fuimos, mi hermano y yo. Y vamos, mi cuñada fue con mi hermano a acompañarlo y yo con ellos. O sea, que usted, Pauli, sí que se ha sentido reconocida, ¿no?, en su trabajo. No solo el reconocimiento de la gente que vaya a comer y se va satisfecho, que eso es lo fundamental, pero aparte de eso, le han reconocido su trabajo, ¿no? Pues sí, me lo han reconocido, que a otras personas no le pasa eso. Yo estoy orgullosa de que me lo han reconocido. Y la gente lo sabe. Pauli ha sido profeta en su tierra, ¿no?, que muchas veces se reciben muchos reconocimientos de fuera, pero aquí, pues en tu propia ciudad no es así. Y contigo no ha sucedido así. Porque no solo le han entregado este premio de parte del ayuntamiento, sino que también en el año 2009, ¿verdad?, recibiste el premio al mejor profesional del sector en los premios que organizamos. De Estelería Salamanca también, que me encantó también y me hizo mucha ilusión, con Claudio y Eva. Le hizo mucha ilusión, fue un premio además que no se esperaba para nada, ¿verdad?, había tres finalistas y finalmente pues fue ella la ganadora, ¿no? Bueno, tiene, hay que decir que tienes todos los reconocimientos ubicados en el comedor del restaurante. De oro de dos años seguidos, también por que nos lo dieron en Madrid, vamos, hay muchísimos. Y bueno, también es un poco el secreto, no solo esa materia prima, ese trato también familiar, porque está toda la familia trabajando ahí. A mí no me han costado, a nosotros no nos ha costado nada. Claro, no nos ha costado nada. No nos han dado, que dice esto, hay mucha gente que piensa que te cuestan dinero esos premios. Nosotros nunca un duro. Bueno, también hay mucha gente que es un poco envidiosilla, que dice, a mí no me lo han dado, a otros se lo han dado, ¿por qué será? No, pues está bien que haga ese matiz, Pauli, y que nos lo explique, ¿verdad, Eva? Han sido merecidos los premios, no se ha comprado nada. En todo caso. Y tenemos que hablar de la cocina, que todavía no hemos hablado de la cocina del Río de la Plata, que sigue a pies juntillas las recetas de tu madre, Pauli. Yo, mi madre guisaba muy bien, muy bien, muy bien, y tenía mucha paciencia. La cocina hay que tener mucha paciencia con ella, mucho esmero y hacerla con cariño. Y yo me gusta que cada cosa sepa lo que es, no me gusta mezclar los sabores, ahora mezclan los sabores con lo dulce, lo dulce con lo agro. O sea, que estas modernidades de ahora no le van mucho, Pauli. Bueno, hay cosas que sí, pero no me gusta mezclar los sabores de las cosas. Esas cosas que hay, yo que sé, de chocolate, cualquier cosa, ¿no? Y unos buenos espárragos, pues no necesitan bayonesa. Y hay muchas cosas así, que no se mezclen los sabores. Porque estropean las cosas por mezclar los sabores, que no saben a lo que son. Claro, o sea, la primera regla es que lo que uno cocine tiene que saber a lo que es. Exactamente. Con mucho que le pongas condimentos o ingredientes o lo que sea, pero que sepa fundamentalmente a lo que uno está cocinando, ¿no? Buena materia prima, después la elaboración, que sepa lo que pide que sea. Me gusta mucho la plancha, me gustan mucho los guisos, con salsas, o sea, que cada uno le gustan las cosas que eso. Y yo como, lo que no me gusta a mí, me parece que no le gusta a nadie. Y por eso no lo hago. Pero lo que me gusta a mí, lo hago con un esmero maravilloso. ¿Cuál crees tú que es la estrella de la cocina allí del Río de la Plata, Eva? El arroz con leche me pregunta mucha gente, ¿pero cómo lo haces? Pues no le, ¿qué le echas? Pues no le pongo nada, nada más que leche y azúcar y arroz. Bueno, eso será, habrá algún secretillo que no nos quiere contar. Nada, ninguno. Toda la mañana cociendo, en vez de una hora, que lo hacen muchas personas, pues que se tire cuatro horas cociendo. Añadir siempre leche hirviendo para que no se pede, con mucha tranquilidad, mucho despacito hervir y nada más, no tiene más secreto que ese. Y dicen que sí, que leche condensada. Pues no le echo leche condensada, le echo la normal. Y uno de los guisos que tú siempre recomiendas es el cabrito con almendras. El cabrito con almendras, sí. Y ahora en Semana Santa, vamos en cuaresma, pues siempre hacemos platos de cuaresma. Hacemos bacalao y cebollao. Se puede probar allí la verdadera cocina de cuaresma en el Rey de la Plata, ¿no? Ahora mismo, el viernes potaje. El viernes potaje. ¿Y qué más cosas hay? De garbanzos, bacalao, espinaca. Judías verdes, le pones también. Judías verdes. Es un potaje un poco personal. Alubias blancas, un poquito de alubias blancas. Los rellenitos. Los rellenitos y bastantes huevos cocidos con las yemas machacadas, con perejil y ajo. Cebollita frita y una compostura de pimentón. Y ahí, que pues alento, nada, de ollas exprides, porque yo a la ollas exprides la odio, digo que es el enemigo de la cocina. Claro, bueno, es el amigo de las que tenemos poco tiempo y de los que tenemos poco tiempo, pero el enemigo de verdad. Lo que viene en ollas exprides me gusta verlo, pero eso para mí es así. Eso es verdad, yo le doy la razón. Siempre que haya tiempo de hacerlo en cazuela, pues hombre, no se parece. Nosotros ponemos cocido los martes. Lo pongo a las nueve y media de la mañana y se tira cociendo hasta la una y media a las dos. Lento, lentito, 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 y es como sale el caldo bueno para hacer la sopa de fideo, del cocido. O sea, la cocina de toda la vida, Eva, ¿no? Sí, la cocina de toda la vida, con buen producto y bueno, dedicándole su tiempo. Pauli tiene unas ollas gigantescas en su cocina. Ella habla del cocido porque aparte de una carta extensísima que tienes, con platos incluso que no se encuentran en otros restaurantes de Salamanca, yo me estoy acordando, por ejemplo, ese revuelto de sesos que tienes, la lengua estofada, el conejo, también guisado, ya son platos que de verdad no se suelen demandar mucho hoy en día. Las perdices estofadas. Las perdices estofadas. Yo tengo perdices todo el año, todo el año perdices. Cuando es la caza y cuando se cierra la caza también las tengo, porque las preparo cuando las hay para tenerlas todo el año. Y cuando ve, Pauli, a estos cocineros ahora tan famosos, tan mediáticos, que salen por todas partes, que hacen cosas tan extrañas en la cocina, ¿no le dan ganas de innovar? De decir, bueno, voy a meterme a probar cosas extrañas, a poner nitrógeno líquido. No soy partidaria de esas... No lo haga, no lo haga. El nitrógeno líquido con esto. Tendrán sus méritos, porque ellos tendrán sus méritos, cada uno tenemos uno, y ellos tienen bastante más, porque cuando están tan reconocidos nacionalmente, pues es porque tienen mucho mérito, pero yo no soy partidaria de eso. Claro, tenemos que tener una cocina tradicional de toda la vida y que siga muchos años. El bacalao cebollado que hacemos nosotros para los viernes, que es el día de ayuno y abstinencia, pues eso lo hago especial. Yo no lo hago ni a la vizcaína, ni a esto, ni al otro. Lo hago como yo creo que me gusta a mí, le gusta a la gente. Bueno, se nos acaba el tiempo y no quiero que se nos termine sin que mostremos de nuevo estos postres que ha traído Pauli, que ha elaborado, y que son propios de la cuaresma. Y además que queremos que nos desvele el secreto, porque tenemos ahí unas manzanas asadas con piñones que nos decías que ahora las haces con miel, porque estamos en época de dulce y de cuaresma, ¿verdad? Primero peladas, para que en el plato no tengan cuando la gente las va a tomar, andar pelando ni nada, las pelas y luego ya las tomas como si fueran... Como si fuera un flam, prácticamente. Exactamente. Por la textura incluso que tienen. Y luego las torrijas, que tienen su secreto. Las metes al horno, las manzanas al horno con piñones y coñal y azúcar. Sí. Y cuando están bien asadas y salen bien calientes, bien calientes, que están bien rociadas de coñal, para que las emborrache. Qué rica. O sea, que por eso luego tienen además ese aspecto tan excelente. Y luego las torrijas. Hablaba Eva de las torrijas, que tienen también algo de particular, ¿no? Las torrijas es el pan de barra ancho, con leche hirviendo. Pones la leche a hervir y cuando está bien caliente, canela, los palos de canela, que cuesta con los palos de canela y azúcar. Y allí se echa el pan que se corta, que se ablande bien, bien, bien. Y luego en huevo batido y a la sartén. ¿Y en harina? En harina no. No, solo huevo. Solo huevo. Huevo batido y a la sartén. Leche, huevo y sartén. Y luego azúcar, cuando salen calientes, azúcar. Y luego tienen un poquito de... Y un poquito de caramelo. De miel, por encima, o caramelo. Un poquito de caramelo, azúcar quemada. Un poquito de caramelo y le ha puesto ahí las ramitas de canela, bueno, pues que le dan un toque especial. Esos palitos se los he hecho cuando está la leche cociendo. Ajá. Y es para que aromatice esa leche. Para que toma el sabor de la canela. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. No tenemos tiempo de hablar de más, pero nos ha encantado conocer a Pauli, que sigue trabajando allí en el río de La Plata, que sigue al pie del cañón. Eva, ha sido una invitada sensacional. Muchas gracias por traérnosla. Bueno, un placer. Y gracias también a ella por venir hasta aquí. Ya cuando nos marchemos nosotros, mi hermano y yo, que somos los que estamos ahora, pues seguirá la tercera generación, que son mis sobrinos. Pues ya les traeremos aquí. Tendremos que hablar con ellos. Tendremos que hablar con ellos otro día y ya les haremos el examen. A ver si lo hacen igual que lo hace Pauli o no. A ver si saben llevar también el negocio. Gracias por haber venido. A ustedes. Y mucha suerte para el futuro. Eva, dos apuntes muy, muy rápidos que se nos acaba el tiempo. Cuéntame. Dos apuntes de agenda gastronómica. Bueno, pues la marca Sweep, sabes que ha lanzado al mercado un nuevo refresco que se llama Aquafruit. Ha elegido Salamanca para promocionarlo durante varios meses, para hacer el lanzamiento oficial. Ya la semana pasada organizaron un evento en la Plaza de los Bandos y esta semana nos invitan a que el viernes de 10 de la mañana a una y media nos acerquemos al entorno de la Plaza del Liceo porque nos van a tener preparada otra acción promocional sorpresa. Muy bien, pues lo contaremos también aquí en la 8, Eva. Nos vemos el próximo día. Gracias de nuevo a Pauli. Vamos a hacer una pausa. Creo que no me va a dar tiempo a probarlo en este ratito. Así que guardadme una, para luego. Sí, no te preocupes. Una pausa y volvemos.